La noche más caliente llega a Puerto Vallarta en la Cachondo Night de la Mejor FM, la Cachondo Night de la Mejor FM, con Francisco El Cayo Elizalde. Llega tan romántico, casi tu amor perfecto, Francisco El Cayo Elizalde, porque si es caro a mañana, el dolor va a matarme, Francisco El Cayo Elizalde. Además, los hijos pródigos y banda sanmarqueña, y para subirte la temperatura, los strippers más codiciados de Vallarta, jueves 12 de junio, antro el centenario, gana tus boletos dobles, escuchando la Mejor FM, 99.9. ¡Aquí no más! Invita a la carnicería el granjero, de la granja a su mesa, escadería Vargas, sucursal Francisco Villa, rosticerías el pechugón, es tan grande como su sabor, vialum, vidrio y aluminio, el centenario club.